Este lunes partió la campaña de vacunación contra la influenza, iniciativa del sector salud dirigida a una población objetivo, conformada por embarazadas con más de 13 semanas de gestación, niños entre 6 y 23 meses, adultos y adultas sobre 65 años y enfermos crónicos. La partida de la campaña se realizó en el consultorio Víctor Domingo Silva de Coyaique, resaltándose la importancia de recibir la vacuna para evitar el contagio con esta enfermedad propia de la época invernal. El Ceremi de Salud Pablo Mardones-Génique señaló que la población objetivo es bastante amplia y se espera llegar a una cobertura óptima en todo el territorio regional. Los pequeños, los adultos mayores, los enfermos crónicos, las embarazadas, personas de salud, de tal forma de evitar el contagio de la influenza en este caso, y así disminuir también las complicaciones y las muertes, porque también el año pasado tuvimos que lamentar dos muertes que fueron en adultos mayores, dos personas de más de 65 años que tenían otras patologías crónicas además, y que no habían sido inmunizadas. Entonces, es fundamental proteger a la población, y esto lo estamos haciendo en concomitancia con la segunda dosis de la meningitis W-185, que también se está llevando a cabo durante todo el primer semestre, de tal forma de que nuestros niñitos especialmente estén preparados para este invierno, y así evitar las complicaciones de la enfermedad respiratoria. En Coyhaique y Puerto Aysén se estará vacunando en los consultorios urbanos, en las localidades rurales, en las respectivas postas de salud, y por cierto que también en los hospitales tipo 4 de Puerto Cisnes, Chile Chico y Cochran, disponiéndose actualmente de un stock de 21.000 dosis para esta campaña.